La verdad, bueno, muy feliz, contento, porque fueron tres años duros de viajes, idas y vueltas, con mucho estudio, obviamente, y bueno, eso quiere decir que cuando uno pone mucho empeño y quiere algo, como yo, que quiero mucho el arbitraje, así que bueno, tiene su premio, ¿no? Bien, ¿para qué te avala este título? ¿Qué tenés pensado de aquí en más? Bueno, de acá en más, o sea, el título avala para que yo pueda armar una escuela de árbitros aquí en Jujuy, y bueno, también obviamente entregando certificados avalados por AFA, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el recorrido? Tantos viajes, como dijiste, mucho de estudio, mucha capacitación, invirtiendo quizás dinero de tu bolsillo, fueron tres largos años. Sí, totalmente, bueno, inversión propia, o sea, yo hice un gran esfuerzo, y aparte también de parte de la familia, ¿no? Mis hijas, Jasmín y Eva, que son las que me hicieron también el soporte, ¿no? Y también Sonia, que es mi pareja también, o sea, que estuvieron ellos siempre pendientes de los viajes, preguntando cómo llegué, todo eso, porque era duro, o sea, hacer un curso de esta magnitud, entre comillas, es muy complicado y bueno, hay que a veces pedir ayuda, ¿no? Pero bueno, se logró este objetivo, ¿no? Bueno, más allá del título, te queda la experiencia, el haber conocido gente, grandes formadores, capacitadores. Sí, la verdad, en este instituto están, para mí, uno de los mejores instructores, como Miguel Ángel Cime, que es un director e instructor de Conmebol, ¿no? También está Juan Carlos Crespi, que es un reconocido también ex árbitro e instructor nacional, ¿no? También está Pasturenci, Luis Pasturenci, que también está ahora trabajando en AFA, ¿no? Bueno, vos venís trabajando ya en Sadra, fuiste árbitro mucho tiempo, pero sin embargo no te quedaste, seguís aprendiendo, te seguís capacitando, porque aquí hay mucho por hacer, en la provincia de Jujuy, con el tema del arbitraje. Sí, la verdad, bueno, hay mucho trabajo y con esto también va a haber trabajo, porque casualmente yo estoy ya capacitado para enseñar lo que es fútbol once, futsal y fútbol playa, ¿no? Ahora, en estos tiempos, el Consejo Federal están dando clases de fútbol playa a los que están en tabla de mérito, a los árbitros de fútbol playa y futsal, ¿no? O sea que trabajo va a haber bastante. O sea, creo que es un título no solamente mío, sino para la provincia, porque es algo importante de que acá en Jujuy hacía falta este tipo de intuctorio, ¿no? Que no lo había. Claro. Bueno, y con el Sadra también están trabajando para que Jujuy pueda tener su propia sede. Sí, también es otra buena noticia. Yo el lunes estuve hablando con Guillermo Marconi, que es el referente nuestro a nivel nacional, y donde, bueno, un poquito que me dijo que, por favor, aquí dicen los trámites, busquen el inmueble donde ellos nos van a comprar la propia sede, ¿no? Bueno, de aquí en más, entonces, ya quedan en ustedes como árbitros para que esto se siga proyectando en el futuro, siga teniendo, si se quiere, una estructura más firme. Sí, sí, seguramente. Así que nosotros seguimos trabajando, más allá del año pasado, que fue un año duro, de los conflictos que tuvimos también con el sindicato, pero los árbitros seguimos unidos, ¿no? Así que ahora más que más, así que en la Liga Jujuyña también estoy integrando el Colegio de Árbitros, gracias a Dios también, y también agradecer al presidente Juárez, que también confía en mí, ¿no? ¡Gracias!